Música Quiero que me des tu aliento, bella mujer Quiero tener tu ternura, bella mujer Quiero esa bella locura, bella mujer Que en tu pensamiento anima, bella mujer Quiero amanecer contigo y poco a poco Recorrer tu cuerpo vivo, embriagar mis ojos Sé que esta pasión me queda sin compasión Y hace que yo olvide todo hasta mi razón Quiero amanecer contigo y poco a poco Recorrer tu cuerpo vivo, embriagar mis ojos Sé que esta pasión me queda sin compasión Y hace que yo olvide todo hasta mi razón Quiero que me abraces fuerte, bella mujer Quiero compartir tus sueños, bella mujer Vas a ser mi buena estrella, bella mujer La que inspire mis poemas, bella mujer Quiero amanecer contigo y poco a poco Recorrer tu cuerpo vivo, embriagar mis ojos Sé que esta pasión, bella mujer Sé que esta pasión me queda sin compasión Y hace que yo olvide todo hasta mi razón Quiero amanecer contigo y poco a poco Quiero amanecer contigo y poco a poco a poco Recorrer tu cuerpo vivo, embriagar mis ojos Recorrer tu cuerpo vivo, embriagar mis ojos Sé que esta pasión me queda sin compasión Y hace que yo olvide todo hasta mi razón Y hace que yo olvide todo hasta mi razón Sé que esta pasión me queda sin compasión Y hace que yo olvide todo hasta mi razón